Música Dejera a la Casa Blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía Dejera a la Casa Blanca, tú me bailas en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú Dejera a la Casa Blanca, tú, enamorada como tú Música 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 Dejera a la Casa Blanca, entre mi fantasía Una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía Dejera a la Casa Blanca, entre mi fantasía Una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía Dejera a la Casa Blanca, entre mi fantasía Una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía Dejera a la Casa Blanca, entre mi fantasía Una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía Dejera a la Casa Blanca, entre mi fantasía Una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía Dejera a la Casa Blanca, entre mi fantasía Una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía Dejera a la Casa Blanca, entre mi fantasía